El psicólogo Erick Danilo Reyes dio a conocer que los conflictos de pareja se han vuelto una tendencia por diferentes factores y uno de ellos es el desempleo. Es natural, eso se debe a muchos cambios que están teniendo en su interacción. Todo empieza un poco con la convivencia, con arte de vivir con una persona y poco a poco irla conociendo, pero posteriormente se incrementan las dificultades cuando hay muchas expectativas y del otro lado en el matrimonio tú ves que hay dificultades, hay serias diferencias en la manera de vivir la vida, en la filosofía de vida de cada uno de los cónyuges, pero también cuando por ejemplo nos quedamos desempleados o cuando estamos trabajando desde casa pasamos más tiempo juntos y esa convivencia y esa cercanía genera en muchos casos muchos roces en la familia. Reyes se recomienda a las parejas que están pasando por esta situación a buscar ayuda. Lo primero que yo le recomendaría a las parejas es que luchen contra el escepticismo, es decir, las parejas cuando están en problemas dicen, esto ya no tiene regla. Entonces digamos, el enemigo más grande no es el problema en sí mismo, porque eso lo puedes trabajar con resolución de conflictos, mejorando la comunicación, creando encuentros placenteros en la pareja, creando ciertos espacios y trabajando con la pareja. Hay parejas que con poco pueden mejorar muchísimo, pero la parte más importante es que tienen que buscar ayuda porque ellos obviamente empiezan a patinar en los problemas y no le encuentran una solución. Entonces ese es el primer elemento porque obviamente empiezan algunas situaciones a complicarse y lo que hacen es sumar y sumar y sumar a una larga cadena de eventos que terminan generando dolor y apagando el amor. Bueno, los factores son muchísimos, pero entre ellos podemos mencionar la idealización, las expectativas de vivir felices como un matrimonio super hiper mega tremendo. Las parejas dicen, por ejemplo, que saben que van a haber problemas, pero estando ahí ya no los aceptan. Otro de los factores obviamente tiene que ver con los vicios, otro de los factores tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Y también he de mencionar que hay un factor menos conocido que se llama desafección. Las parejas empiezan a dejar de amarse, eso es una, ¿me entiendes? Poco a poco ya no nos vemos igual, ya te quiero menos, ya tengo menos interés en ti. Noticias 12, Darlen Tellez.